Tuvo lugar en el Borges el mitin fiesta final de campaña. Con gran animación de público se celebró en la Plaza del Pueblo el mitin de cierre de la campaña por parte de Izquierda Unida. Intervinieron los cuatro primeros miembros de la candidatura, cerrando el acto la candidata a la alcaldía, Carmen Vela. El acto fue presentado por la candidata Gara Molero y actuó el cantante Carlos Fernández y su grupo de música cubana. Quería dedicarle unas palabras a todo mi equipo, que sin duda alguna es el mejor. Desde el último, Alfonso, hasta la primera Carmen, pasando por todo, Amaro, Sergio, Ibai, Conchi, Edu, Sagra, Berta, David, Arsenio, Mónica y Pablo. Hemos luchado por y para el pueblo con garra y dientes, y lo seguiremos haciendo siempre, porque somos la voz del pueblo. Se ha hecho un programa electoral realista, con propuestas magníficas que a continuación presentaremos. Y está bastante elaborado, pues vosotros sabéis, han sido muchas las horas las que se le han dedicado a ello. A lo largo de estas dos semanas podéis haber visto que hemos hecho diferentes publicaciones, hemos mostrado propuestas para la mejora del pueblo. Y, sobre todo, han sido críticas constructivas para las y los ciudadanos, que es nuestra prioridad. En ningún momento hemos hecho una campaña ofensiva o que haya despreciado a alguien. Simplemente hemos mostrado y hemos contado la verdad. Pues esta es la labor de la oposición y, si algo tengo claro, es que mi equipo ha creado una fuerza de unión increíble y lo ha hecho fenomenal. Sinceramente, yo es mi forma de pensar y lo creo firmemente. Que la única manera de que nuestro pueblo se ponga, digamos, en el candelero, que todo el mundo hable del Borges, es porque trabajemos por él. Desde el primero al último. De que cuando tú vayas por ahí, te diga cualquiera, tú de donde le digas, yo soy del Borges, ven y lo visitas, porque eso es espectacular. Porque te va a encantar y porque tiene no sé qué, tiene no sé cuánto. Y tú vienes y dices que tu pueblo es el mejor porque lo es el mejor. Pero tú te lo tienes que trabajar eso. Eso hay que trabajarlo persona a persona. Es lo que hay que trabajarlo. Y que todos, desde el primero hasta el último, estemos todos a una. Las elecciones municipales en este pueblo son emocionantes. Una campaña trabajada y clara, muy clara con la gente, que nos llevará a tener a Carmen al frente de nuestro pueblo. Mi equipo y yo estamos convencidos que el domingo lo que decidimos es cambiar el Borges. ¿Por qué? Porque la gestión de estos últimos doce años es nefasta y ha supuesto un retroceso del pueblo a todos los niveles. Aquí tenemos el bagaje de una herencia de 16 años, en los que se vio el Borges en todo su esplendor. El Borges y su pasa, la villa de la pasa. Fue conocida en todo el mundo. Ahora que se está desarrollando un centro vivo, sería interesante que aclaren a todos y a todas las agricultores y agricultores cuánto ha costado ese centro. Porque el obvio de Fitur, la feria más importante del turismo nacional, sigue saliendo a las calles que realizó Izquierda Unida hace más de 16 años. La culpa de estas calles también será de Izquierda Unida. Con Izquierda Unida tendremos un pueblo bonito y turístico para la gente del pueblo y para todos los visitantes, que no sepa duda. La evidencia de que el Borges, en algunos aspectos, no solo ha avanzado, sino que ha retrocedido, es una realidad. Por ello os digo que si el domingo queréis que esto cambie, que el Borges avance y que haya una buena gestión del dinero, que no se destruya la cultura ni infraestructura. Votéis a Izquierda Unida, Botella Carmen Vela, Mejor Gestión, Cuentas Claras, Calle Bonita y No Compadreo. Todos somos del pueblo. No etiquetar y luchar por un objetivo claro, que es que el Borges avance. Cambiar es necesario. Gracias. Quizás haya que recordarle que PSOE, en su último programa electoral, tenían unos 50 puntos aproximadamente que decían que iban a cumplir, que era muy fácil de llevar a cabo. Pues solo han cumplido 12, es decir, ni una cuarta parte. Por eso a ellos sí que les digo que con trabajo, planificación y esfuerzo, sin que se pueden hacer y lograr las cosas. Ya no me enrollo más y solo decirles que con vuestro apoyo, si así lo creéis conveniente el próximo domingo, el Borges avanzará y contaremos con la primera alcaldesa del pueblo, que no es otra que Carmen Vela. Doy el turno a la candidata a la alcaldía, que ya estuvo en el gobierno durante ocho años y cabe destacar que fue la primera mujer concejala que el Borges tuvo. Ella vuelve más fuerte que nunca para convertirse en la próxima alcaldesa que nuestro pueblo necesita. Carmen Vela Cañete. No podemos dejar de pasar el tema del cheque BB. Veréis, el cheque BB se instauró hace años cuando estábamos gobernando Izquierda Unida. Y esta ayuda está enfocada a fomentar la natalidad en el Borges, independientemente de tus ingresos, para fomentar la natalidad en el Borges. Punto número uno. Punto número dos. Para que las personas con este bono compren las cosas en el Borges. Un bono que era 100 euros mensuales, 1.200 euros al año, en el cual tú ibas a los establecimientos, tiendas, farmacias, etcétera, y comprabas. Cuando en cuatro años no han dado todavía ni un cheque BB. En cuatro años no han dado ni un triste cheque BB. Tenemos la natalidad más baja de la azarquía, porque es bajo mínimo. Y no hace falta el cheque BB. Como se dijo en un pleno, que está grabado y lo habréis podido ver, ¿no? Cuando nadie lo solicita es porque en el pueblo no se necesita. Por tanto, estamos económicamente tan bien que nos podemos permitir no pedir el cheque BB. Y entonces, pues nos preguntamos también desde Izquierda Unida si esa es, para el PSOE, trabajar contra la despoblación. Y si así se soluciona el problema de la vivienda a los jóvenes, claro. Porque cuando tú tienes unos solares en los que podía haber otro barrio, como ya se ha constituido, los que están en la Loma del Pozo, dos barrios a lado a lado, una de autoconstrucción, otra de libre construcción, y no se ha hecho nada con los de la Buenaventura de Ruti, con el ingreso que eso supondría para el pueblo. Yo me comprometo y el Grupo Izquierda Unida, y lo tengo muy claro, que si gobernamos el próximo 28 de mayo, la prioridad, los solares de la Loma del Pozo es una de las prioridades primeras. Veráis, desde Izquierda Unida tenemos muy claro el potencial turístico del Borges, faltaría más. Fuimos los promotores del Día de la Paza. En sus días instauramos el logo, la Villa de la Paza. La bandera blanca y verde, vuelve tras el sismo de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol se muestra tierra. Santa Cruz, Santa Cruz, de la Paza. Santa Cruz, Santa Cruz, de la Paza. Santپna, Sierra Cruz. ¡Hala transformer 300 y coresta! The Coast Guard, por su lugar, son de la Paz. ¡España, la humanidad! ¡No son la luz de los queridos! ¡Volverá el cielo de fútbol! ¡Hombres de luz que a la sangre! ¡Alma, ve! ¡Alma, ve! ¡Alma, ve! ¡Viva! ¡Alma, luce! ¡Alma, luce! ¡Levantaos! ¡Levantaos de tierra y libertad! ¡Sea por la energía libre España y la humanidad! ¡Levantaos de tierra y libertad! ¡Levantaos de tierra y libertad! ¡Levantaos de tierra y libertad!